Y esta coleta menos amada Mi mujer quiero verte caliente Ando con uñas y dientes Pega tu cintura, chamaca pa' matarlo Me la digo, la mujer le quiere separar No es demente, yo le meto a lo potente Yo soy tu Adán, la demás son la serpiente Cuando llegamos yo vi mi futuro Tú quieres este hombre, pegamos a ninguno Mis panas me ven como un charlatán Y todos me lo dicen que soy un matatán Indio reparte la fuerte corriente Ando brindao, tirando lo intentes Soy tu papá, le noto presión Y no toque claro, you like my canción Freemation Productions, junto al mejor Salir con nosotros es el arno, mi amor Llegar a mi nivel, le meterle de velo Le presento a la sangre, la sangre temera Suelta el pelo Se pone nerviosa Ya noto en la disco Las chicas preciosas Me agarra el brazo Duro en la piedra y se pega El alma tiene miedo Deja a mi me lleven Cédame mujer Las llamas andan hermosas en la pista Deja a mi me lleven Deja a mi me lleven Deja a mi me lleven